Fico en entrevista para Semana dijo que estaba armando un programa de gobierno para gobernar bien a Medellín, asegurando que él ya sabe qué hacer, pues ya había gobernado. Nosotros estamos terminando de construir el programa de gobierno que vamos a radicar la última semana de julio, el día que haga mi inscripción oficial en la registraduría, y con todos los sectores económicos y sociales de la ciudad vamos a empezar a construir desde ahí el programa de gobierno y el plan de desarrollo para gobernar bien a Medellín. En todas las áreas están las propuestas para Medellín, sabemos qué hay que hacer, ya lo hicimos. Por eso revisamos el programa de gobierno de Fico para la alcaldía de Medellín entre 2024 y 2027, y visitamos el apartado de cultura en su página 81, donde describe precisamente sus propuestas. Anotemos algunas para contrastarlas con un nuevo hecho en su alcaldía. Una de sus propuestas fue lanzar cultura a Medellín con el objetivo de construir confianza. En el apartado de primera infancia, a través de varias de sus secretarías, se hablaba de recuperar su estrategia de lectura en la primera infancia a través de la red de bibliotecas públicas. Y en el apartado educativo, Fico propuso fortalecer la red de bibliotecas y museos para mejorar el ecosistema educativo, pues como él mismo lo puso en su programa de gobierno, un 20% de los jóvenes como actividad cultural, visita museos y bibliotecas. En cuanto a algunos de los cargos de personas que trabajarían en sus proyectos, Fico prometió que estos perfiles se iban a fortalecer. En el sector deporte, los perfiles se iban a revisar y a ajustar con el objetivo de recuperar la calidad. En cuanto a gobiernos corporativos, Fico dijo que iba a definir los perfiles acordes a la importancia y el tamaño de la empresa. Pero si el señor Gutiérrez nos prometió todo eso en su programa de gobierno, ¿por qué no lo cumplió? ¿Será porque las promesas de campaña se olvidan después de que sacó los votos, como parece mencionarlo su secretario de Cultura? Fico fue el que me dijo, yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín, que fueron 700.000 votos, Manuelito, hacete ahí, resólveme ese chicharrón tan berraco, yo sé que a veces no tienen ni idea de temas culturales, yo sí puedo pecar en de pronto descacharme que es un registro, que es una biblioteca, que bueno, todas esas cosas, y no me da pena decirlo, pero lo que no me puede descachar en las contrataciones. Pues como me dice Fico, a mí pues, huevón, ya ganamos las elecciones, y por eso también tengo la facultad y me fascina darme el lujo de decir que soy paracaidista y que me fascina el vallenato, porque yo sé que por eso no me van a bajar, porque puedo decir lo que quiera. Y sí, así fue como en menos de 40 segundos, en un video compartido por la cuenta Zurdos de Corazón, su secretario de Cultura derrumbó muchas de las promesas que había registrado en su plan de gobierno, mejor dicho, a pesar de que su secretario se da el lujo de decir que es paracaidista, este gobierno nos lleva hacia un salto al vacío sin paracaídas. Sin darme el lujo de decir que soy paracaidista. Un gobierno que nos lleva hacia un salto al vacío sin paracaídas. Pues recordemos cuando el alcalde presentó a su secretario como un hombre con experiencia y con toda la disposición para trabajar en equipo, y a pesar de que el secretario dijo que el mismo Fico fue el que dijo que él no tenía idea de temas culturales, Fico fue el que me dijo, yo sé que a veces no tienen ni idea de temas culturales, pues como me dice Fico. Fico se lavó las manos pidiéndole la renuncia y diciendo que siempre se debe estar a la altura del cargo que se ostenta. Aclaremos que las palabras del secretario apuntaron a que Fico fue quien con un acto de irresponsabilidad lo eligió sin tener idea de los temas de la secretaría. Pero después de publicarse el video, salió con que cuando le ofreció ser el secretario, le expresó la responsabilidad que sentía con el sector cultura de Medellín que venía tan aporreado. Dos cosas que no concuerdan. Ante esta boleteada de la irresponsabilidad del alcalde de Medellín, tuvo que recurrir varias veces a mencionar la palabra responsabilidad, diciendo que sentía una responsabilidad inmensa con cada voto que obtuvieron, con cada persona de Medellín y con el sector cultural, por lo que dejó encargado a Andrés Sarmiento y finalizó diciendo que eso no era un juego y recalcando la palabra responsabilidad inmensa. Pero ya sabemos que esa responsabilidad, según las palabras de su ex secretario, no fue tomada en serio. Daniel Briseño trató de defender a Fico, diciendo que cuando el secretario de Cultura de Medellín muestra un total desconocimiento de su sector, Fico Gutiérrez le pidió la renuncia. Pero lo que no quiere reconocer el concejal de Bogotá, es que el señor Fico ya sabía que el secretario tenía desconocimiento en el sector, por lo que ni siquiera debió darle el cargo. Por eso no hay que darle mérito a una renuncia que fue solicitada, luego de hacerse pública esa condición. Semana también escondió los motivos de la renuncia en su titular, diciendo solo que se debe estar a la altura del cargo que se ostenta. Por ello, el excandidato a la gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo, comentó que llegaron a dañar la ciudad. Y Daniel Quintero se sumó diciendo, el secretario de Cultura de Fico, vergüenza nacional. Y tal como lo denunció la cuenta Zurdos de Corazón, buscamos confirmar por qué alguien sin experiencia en el sector fue elegido secretario, por lo que confirmamos descargando el formulario 8B, que el señor fue el gerente de campaña en la candidatura de Andrés Felipe Tobombillada, señor que hace parte del partido, creemos, o sea, del partido de Fico, por lo que queda en evidencia que el Logan del alcalde Fico, el alcalde de la gente, si aplica, es el alcalde de la gente, pero de la gente de su campaña.